Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Splatoon, bienvenidos a este martes que espero que lo estéis pasando genial y bueno primero de todo también agradeceros todo el apoyo que dejáis en el último vídeo de Splatoon donde nos enfrentamos en una fiesta japonesa, que eran todos japoneses y que obviamente terminaron partiéndome la cara y bueno sin más chicos también quería hacer otro llamamiento a toda esa gente que le gusta a Splatoon y que dejéis vuestros fucolites para ver si podemos llegar de nuevo en este vídeo a los 10.000 para que yo vea que os encanta Splatoon y que seguimos teniendo un montón de poder en este juego y que vamos a llegar al rango más alto de Splatoon así que me voy a poner el rodillo 2 que yo sé que muchos me lo pedís algunos me dicen oye ves cambia de arma y otros me dicen por favor ves juega con el rodillo porque es hermoso verte jugar con el rodillo bueno tampoco es que sea oh dios pero mato más con el rodillo que con otra arma la verdad la última que estuve probando que era la metadita estaba muy bien vale pero como que me notaba manco o sea yo sé que me faltaba algo para poder hacer mis kills o sea me notaba fuera, fuera del juego wow este monomontuño además de conquistar zonas que creo que viene genial chicos el rodillo vale voy yo con el japonés, no tengo japonés en el equipo bueno no pasa nada, voy a darle al japonés lo que se merece vamos por aquí, aparte llegamos a B, que B es uno de Naruto si no me equivoco el killer B el tío de las gafitas vale vamos por aquí chicos en más B pintando todo, me estoy dejando un poco en el mapa vale tenemos otras zonas ahí enfrente wow esta partida creo que va a estar muy hardcore de ganar eh voy a pillar un poquito de tinta porque si me estoy quedando casi sin vamos ves, recalamos un poquito vamos a bajar rápidamente, pintamos nuestra zona y nos vamos directamente a por el enemigo donde va este hombre, donde va el hombre de dios tira para allá, tira para allá, tira para allá, a ver, vamos, vamos, vamos oh shit, oh bueno, bueno, por lo menos vamos a pitar de todo esto, quiero subir hecho un calamar me están disparando mira este, mira este, mira este que no se entera no, te mates, dios mío dios mío, saca del calamar maldito mato otra, ¿por qué me matas ahí justo? chicos, qué pena bueno igualmente, creo que no, nos están ganando, no, no, nos están ganando, nos están ganando perfecto, vale tenemos que llegar, uy este mapa está guapísimo vale, veas, vamos por aquí, nos estendemos oh shit, no me gusta, no me gusta, no me gusta lo estoy viviendo ¿cómo? me han matado desde ahí arriba, ¿en serio? ¿en serio me han matado desde ahí arriba? ¿cómo? vale, cuidado que ahora ellos oh shit, no me ha gustado nada eso que acaban de tirar ahí, ¿eh? porque no, la tengo en base, en plan ahí os voy a joder la maldita vida, ¿eh? bueno, igualmente chicos, hoy están ahora mismo pillando mucho jugón y yo he tenido la partida en mis manos en el momento en el que voy a haber tirado vale, nos acaban de llevar a uno ahí cuidado con el otro pero, ¿qué está pasando aquí chicos? no me está molando nada el hecho de que acaban de pillarse ellos nuestra base ya es donde estamos flaqueando un poquito vamos a irnos con nuestro compañero para parar el contador y ellos nos paran de volar también de un lado para el otro, ¿eh? vamos, vamos, vamos no, 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 o sea no, no hay que parar esto hay que parar esto y más que nada tenemos que parar la manera en la que estamos muriendo porque si llegamos todo el rato a su base o sea, llegamos mientras que ellos también están llegando obviamente ahí tienes todas las de morir que eso es algo que tienes para tú muy raro que es que cuando tú llegas como que mueres muy rápido vale, cuidado aquí ahora llegan ellos y de hecho se acaban de pirar vale, ves ahí le damos, ahí le damos ahí le damos vamos, vamos, vamos vamos, muérete, hombre muérete, muérete, muérete oh, shit oh, menos mal vamos, así podemos recuperarnos un poquito de vida subimos por aquí arriba me tengo que cargar ya vale, lo tengo aquí, lo tengo aquí chicos es mío es mi momento, ¿eh? vale, ves vamos ¡no! ¡qué troleada! ¡qué troleada chicos! what the fuck ¿cómo he podido fallar eso? oh, Dios mío qué pena más grande no, no, no puede ser de rival chicos, tenemos que parar eso ahora mismo, ¿eh? vamos, pinta con esto pinta, 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 pinta cuidado que me la quiere liar vamos por la parte de abajo vale, pero menos que no, no le paramos el contador ni de coña vamos a ver si podemos subir por aquí por la parte de arriba vamos de nuevo madre mía chicos está imposible la partida, ¿eh? o sea, nos tienen pillados por todos los flancos o sea, llegas a un sitio y te matan llegas a otro y también te matan encima si algo puede hacer quedar con el calamar voy chicos y además me revientan vale, vamos ahí me he llevado a uno por pena pero ya van a ganar, ¿eh? esta partida ha sido muy muy injusta más que nada porque si voy a haber liado con el calamar justo tiene que estar esta trampilla en medio que hace que tu calamar se pare vale, es que debemos de subir por aquí vamos de nuevo, vamos de nuevo vamos, sube, sube, sube sube para arriba sube, ahí nos hemos llevado a uno genial vale, ahí nos hemos llevado a otro genial tenemos que pararles aquí vale, vale, vamos a ver vamos, vamos, vamos el contador es nuestro vamos, es nuestro la zona asegurada hay que aguantar aquí pero tío o sea ¿cómo me da, tío? ¿cómo me da? o sea, es increíble es que ha saltado encima me ha metido una turta increíble y encima no hay nadie de mi equipo allí para aguantar la zona no mal, mal, mal chicos, no podemos hacer nada perdemos ya bueno, tiene 70 puntos ahora mismo que pillar para intentar ganarnos y es que más solo puedo subir por aquí, ¿eh? sí, encima cae aquí la bomba azul vamos, sube, 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 sube tenemos que subir por ahí vamos, sube no no, 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 no que está pillando el contador muérete vale, genial nos hemos llevado a un calamar calamar, 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 calamar calamar vamos vamos muerde muerde, genial hay que pillar esta zona hay que pillar esta zona hay que pillarlo ya hay que pillarlo, chicos vale, cuidado con aquel vale, uno uno cuidado con el siguiente esa revienta mucho bueno, al menos me lo he llevado por banda vale, team tenemos que hacerlo ya no, siguen teniendo las zonas, chicos es que no hay manera o sea, no sé qué está haciendo mi equipo este se ha ido por la parte de atrás ahora oh, Dios mío esta vez que imposible, ¿eh? o sea, por más que queramos no hay manera de poder hacerlo, ¿eh? vale, contador detenido esto tiene que ser nuestro ahora vale, genial vamos, para arriba quitamos todo esto subimos aquí a ver si no me lleva el cara a mí una torta épica vale, por ahora creo que las dos zonas son nuestras no, no son nuestras voy a quedarme aquí para ver si mi equipo hace algo en el otro lado aunque creo que lo tienen corticado vamos, vamos a ver vamos, vamos es que no puedo es que con aquel tipo del rodillo es infumable te pegan con el rodillo a todo trapo y te quita una vida increíble aparte que tiene mucho, mucho daño más, aunque lo paremos ahora debíamos entrar en prueba con los dos sitios conquistados y es que no se puede es que no se puede vale, vamos a ver imposible, chicos esta no puedo no puedo voy a perder esta partida vale, perdimos ya Dios mío, esta partida ha sido perosa el terreno no me gusta absolutamente nada para el rodillo creo que es horrible necesitamos algo así como un arma como la N-Zap o algo así para colocarnos en la parte de arriba y poder liarla si no, no hay manera voy a cambiar mi arma en un momento he cambiado de nuevo a la N-Zap porque yo creo que tenemos algo más de opción de poder hacer algo y encima me... bueno podemos jugar este mapa el anterior no era para rodillo ya seguramente este se llama rodillo y jugamos contra 4 japoneses tío, no es que, es que ¿por qué tanta fiesta de japoneses últimamente? o sea, todo lo que jugamos en plazones fiesta de japoneses bueno, volvemos y vamos al tipo este vale, no es el mismo Nicolo no es el mismo de antes porque de antes se llamaba linea y volvemos así que era el que nos estaba reventando vale, igualmente lo que voy a hacer es colocarme aquí tiráis ahí una cosa de esta que da mucha guerra ahí, ahí, tira, tira a ver, tira, mancha, mancha mancha vale, acaban de quitar el medio tiramos otra cuidado con la granada ahí está ahí lo tiramos la verdad es que las bombas hacen mucho, mucho daño vale, genial chicos hemos tirado esto aquí en medio para dar bastante guerra por lo menos ya hemos cargado un papelino que va a caer ahí justo en medio a ver si nos llevamos a alguien no lo llevamos a nadie creo que debíamos de pararles por aquí de alguna manera y me matan a mí y me matan a mí no sé ni cómo pero me han matado ¿qué arma lleva esta? el lanzatitas este tiene también una pinta súper chula creo chicos que esta partida también la vamos a palmar es más, se la tienen ellos pillado todo el centro y no hay manera de poder quitárselo o sea, podéis imaginar en qué estaba esta la partida con cuatro japoneses y yo sin poder atrizar a nadie vosotros veréis se me acaban de ir a la parte de abajo y nadie se mete ahí en medio o sea, alguien que debería entrar con lo que sea nadie está madre mía la que me acaban de dar madre mía la torta que me acaban de pegar chicos con el tinta azúcar o sea, no he visto ni por dónde me ha venido la torta me ha caído sin más y ya está vale, por lo menos nos vamos a ir de nuevo no, no podemos quitar la zona no podemos quitar la zona es imposible es imposible meterse en contra pero vamos a ver pero cómo 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 ponen a cuatro japoneses contra nosotros si ya tienen la raza superior encima o sea, ya con eso ganan nos han palizado tío es imposible es imposible no os voy a hacer nada nada o sea, nada me siento súper fracasado vamos a bajar de rango muy menos o sea, llevamos dos palmadas seguidas vamos a la otra porque pero no es normal hombre chicos como ponéis el nivel 21, 15, 21, 31 contra un 50, 42 japonés y eso ya es como ese nivel 100 este es el mapa que yo quería jugar con el rodillo y no sé qué está pasando porque no ve no veía que encima se haya guiado vale, no por favor vale, voy con un japonés y ellos son tres japoneses y uno vale nueva batalla contra japoneses sí, estoy listo hombre estoy listo para que me vuelvan a pegar otro palizón al principio salimos como muy motivados diciendo oh, sí vamos a ganar de todo pero luego realmente no hacemos ni el huevo vale, vamos a subir por aquí arriba así que sí que podemos subir por aquí tranquilamente acortamos un poco el terreno lo pintamos este me pertenece vamos a ir a pintar vamos a ir a pintar vamos a ir a pintar vamos a tirarlos por aquí eh, 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 amigo oh, sí oh, sí la primera ya me la pican en la cara chicos váyanse la menuda guerra que se hace ahí mira, por lo menos uno tiene puesto el teletransportador vamos al teletransportador todos ya me han pintado la zona mía ya me han pintado la zona no me pinte mi zona que no me gusta que me pinte mi zona es que no van a disparar es que no, 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 no hay que parar esto ya hay que parar esto ya tirad las zonas pilladas vale contado detenido genial tenemos que pillar nuestra zona eh luego ya si eso nos vamos a poner a ellos y este hombre no sale no tenía cargado el maldito corra chicos de donde sale esta maldita tifa si es que hubiera sido humillante o sea es que el vídeo se va a llamar humillación o algo así humillado por japoneses y es que no se puede vamos para arriba vamos para arriba anda esto es peor que cuando juegas al lor y tu equipo está fedeando o sea aquí por lo menos mira, mira, mira chicos mira, mira que se vuelven locos y nos pegan en la cara de nuevo desde allí al fondo es que eso es la leche o sea tiras ahí el tinta azúcar y no ves nada pero además traspasa toda la zona eh y nos han pintado absolutamente todo venga hombre que no sacamos ni un punto no puede ser esto madre mía de dios bendito a ver creo que jamás habías recibido tales palizas en splatoon se ve que ahora mismo están todos los propayas jugando en su casa o algo porque esto es horrible los palizones son reales vamos a ir pintando venga si no los dejamos ganar y listo porque tampoco es que se pueda hacer mucho eh ahí acaba de caer uno tampoco os penséis que ha sido mía de caer otro y es que aparte nos tenemos dos en nuestra base eh vamos a tirar ahí una de estos para si pintamos ahí un poco damos un poco de guerra que está el corbellino que no es hacer nada absolutamente vamos vamos veis uno que ha caído genial vamos a pintamos aquí pintamos a otro es que mira o sea ellos me consiguen darles de tomar viento yo no sé de qué manera puedo darles es como wow voy a intentar irme por el lado derecho balón que va está esto imposible ya o sea nunca hay que perder la esperanza vale chicos pero cuando te tocan muchos japoneses eso o la fiesta de que te tocas con los que ganan o estás perdido vamos a entrar subí por aquí de nuevo sí vamos por aquí arriba aquí me quedo yo vamos subí vamos subí 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 vamos vamos ahí estoy dando estoy dando tiene que estar súper jodido de vida vale no sube hay que intentar hacerse algo un hueco vale subes tranquilo vale estoy en la cabeza de él pero te quieren morir por favor pero te quieren morir que te estoy disparando hombre madre mía de dios es más siguen teniendo ellos más puntuación para matarlos y son 4 allí todos al decir mira la muerte no me voy a morir voy a quedarme ahí mira 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 voy a ir por su lado de nuevo chicos porque si no es que es sumamente imposible me monto por aquí vamos a sacar un momento el torbellino lo tiramos aquí aunque sea nuestra base vamos a sacar unos puntos pagamos por aquí por la parte de arriba ahí les cae el torbellino que encima no mata a nadie nunca vamos a picar todo esto no 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 son de rival no son de rival tenemos que pagar ahí le estoy metiendo vale muérete muérete que está un golpe y me va saltando tío es impresionante vale es que por lo menos hemos conquistado esto ok chicos ahora mismo tenemos que hacerlo tenemos que darlo todo tenemos que pillarles y no dejarles vivir vamos arriba japoneses vale esto por aquí que va dando guerra vamos vamos a ver oh shit oh shit vale 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 cuidado con este tipo cuidado con este tipo vamos mira por lo menos hemos bajado un poco de puntos ahora tenemos tenemos la estepillada si no tuviera mi rodillo cambiaría la arma que llevo por el rodillo chicos para poder ir comentándolos vale tenemos las rofas aseguradas tenemos que mantenernos aquí con vida último minuto muere muere vale vale y me acabo de comer en serio me ha matado con eso en que momento la ha tirado si no la he visto vamos con el otro de aquí no nos van a quitar la zona chicos último minuto eh es más uno se está subiendo por los otros lados está siendo esto una locura la batalla acampada de nuestra vida vamos sube 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 por aquí vale genial sube es más cuida por aquí abajo que no nos suban vale ves mirados mirados que nos están subiendo por ahí muérete muérete oh genial vamos ves vamos vamos captura la zona vale es nuestra están por aquí arriba eh porque he visto que me han empezado a disparar desde aquí míralo 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 oh shit oh shit hay que darle hay que darle vamos 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 ves me tengo que tirar aquí para tirar el toberino de nuestro lado ahora mismo no no lo malo es que tenemos que pillar a los canales para entrar en prórroga no podemos chicos horrible encima tenemos tengo otro en la espalda que me está reventando venga hombre prórroga no no nos dan ni prórroga chicos menudo palizote menudo palizote pero bueno sin más chicos espero que os haya gustado ya se veis quejando vuestros fucolais me dais un montón que lo he intentado pero no he podido ganar ninguna de estas partidas ha sido todo un destrozo increíble 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 pero bueno sin más chicos que tenéis mis redes sociales en la descripción como twitter instagram y facebook que he perdido un montón de puntos seguramente van a bajar de B- a a a solo vi que estaba aquí en B- ahora sí que nos vemos un abrazo muy pero muy grande y hasta la siguiente fucol mmm